¡Mucho! ¡Nos vamos a salir! ¡Nos vamos a salir! ¡Mucho! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Cuánto será un besante! ¡Nos vamos a salir! Esta próxima producción es el trabajo acontecido ok Así que se ponen busos, eh ¡Se ponen busos! Porque vamos a subir a velocidad ¡Se ponen listos! ¡Somple! ¡Somple! ¡Vamos señores! ¡Subimos a velocidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!